todo es todo sucio, Matías y el balde donde esta? el balde donde esta? donde esta el balde? oh el balde ah por ahora como igual lo vi el balde donde lo dejaste? si si cuando yo me voy ustedes limpian todo eh? ahi esta el balde, agarra el balde me gusta la música? si, esta aca como hace la música? a limpiar toda la casa, dale hay que limpiar muy bien, si, escurrilo, escurrilo, escurrilo oh escurrilo, escurrilo todo, dale vamos a limpiar, veni vamos a limpiar, Matías veni, 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 veni vos no limpias nada? vamos a limpiar la pala como es, Matías? hay que guardar la pelota está sucia también la pelota está todo sucio limpiala si ahora si ya la limpiaste como hace la canción como es la canción? como es? como es? ah Fabio uy la leche se cayó la leche hay que agarrarla si si todo sucio ahora limpiamos ahí toma Matías limpia con esto limpia 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 muy bien hola 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 hol todo sucio quedo ahí arriba, limpiarlo mejor si, la leche bueno, que toca limpiar ahora? no, no, no muy bien Matías, muy bien muy bien, todo hay que limpiar bueno qué encontramos? uy, qué encontramos? uy, 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 uy bueno, me voy a hacer el desayuno chao uy, no, no, no